Elefant del 2003 es una película de culto la cual está basada en la masacre de Columbine en Estados Unidos en 1999. Esta película cuenta con unas excelentes curiosidades. Póngase cómodos porque esto es Curiosidades de Elefant. El director de la película es Gus Van Sant, director conocido por películas como God Will Hunting con Robin Williams y Matt Damon. El personaje de John está basado en Brooks Brown, el cual fue uno de los sobrevivientes de Columbine en 1999. Este chico fue de los pocos en hablar con los matones antes de la masacre. El señor Luz está basado en un profesor, el cual fue abatido por los matones en la escuela en 1999. La escuela en la que se filmó, Whiteacre Middle School, anteriormente Adams High School en Portland, fue demolida en 2007 debido al asbesto y el mo negro. La escuela ya había sido cerrada cuando se filmó la película. Casi todos los alumnos en esta película no son actores y se usan sus nombres reales. Hay aproximadamente 88 shots en esta película, o sea, de las tomas de la cámara. Más de la mitad de estas tomas están en los últimos 20 minutos de la película. Gran parte de la película fue improvisada. La película está ligeramente basada en una historia corta escrita por un amigo de Gus Van Sant, llamado Armonic Corrine. Elefant es una de las películas favoritas de Tom Hanks. La mayoría de las tomas en la película son muy largas y basadas en Stead Camp. La toma de las tres chicas caminando por la cafetería dura 5 minutos y 19 segundos. Esta película está fuertemente influenciada por el drama de televisión de Alan Clark de 1989, del mismo nombre, Elefant. Ambas películas narran asesinatos sin sentido y contienen muchas tomas largas y errantes de sus personajes principales. Los personajes que aparecen en el videojuego jugado por Eric son de Gary, una película de Gus Van Sant del 2002. Cuando vemos a Alex y Eric durmiendo, podemos ver la portada del libro que Eric ha estado leyendo, Manual Técnico del Ejército de Estados Unidos, que cubre la fabricación y el uso de dispositivos incendiarios. Esto como referencia a las bombas que plantaron en la escuela. A pesar de lo que muchos críticos y analistas han sugerido desde su lanzamiento, la película final no pretendía ser un pseudo-documental sobre la masacre en Columbine. Si bien no hay duda de que la película se inspiró en la tragedia, el director Gus Van Sant quería que la película fuera más una reflexión sobre la naturaleza de la violencia y los efectos de la indiferencia. La película está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Schneider. El arma que Alex usa es un rifle semi-automático Bushmaster Carbon 15. En la escena en la que Alex toca el piano, en una toma puedes ver un Super Nintendo Entertainment System o un NES para los compas. Hace el final de la película, Alex bebe de un vaso al azar en la cafetería abandonada. Esto es un guiño de las imágenes de vigilancia de la masacre de Columbine de 1999, donde Eric Harris también toma de un vaso en la cafetería. Gus Van Sant tomó prestado el título de la película del mismo nombre de Alan Clark. Esta película, Elephant, Gary del 2002, Last Days del 2005 y Paranoid Park del 2007 forman la tetralogía de la muerte. Estas cuatro películas se centran en la muerte a manos de un extraño. ¡Qué miedo! En un momento, Alex y Eric miran un documental sobre Hitler en la televisión. La masacre de la escuela secundaria de Columbine en 1999, en la que se basa esta película, ocurrió el 20 de abril de 1999, el 110 aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. ¡Qué miedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!